Actualidad La Unión Europea tiene como propósito iniciar el año mirando con lupa las importaciones a los mercados. Exactamente realizará un aumento de controles sobre los pesticidas a limones y pomelos turcos de hasta un 30%. La Comisión Europea ha dado luz verde al aumento de controles de pesticidas hasta un 30% más a los limones y pomelos turcos que se importan en la Unión Europea. Una decisión adoptada por unanimidad por el Comité Permanente de las Plantas y de Animales, Alimentos y Piensos. La Organización Interprofesional Española de Limón y Pomelo, AILIMPO, había comunicado a los servicios de la Comisión su preocupación ante los datos oficiales de alertas publicadas por el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos, RASF, que indicaban un fuerte incremento en la pasada campaña de lotes de limones y pomelos turcos con presencia de pesticidas en cantidades superiores a los límites oficiales que establece la normativa comunitaria. La Unión Europea decidió la semana pasada establecer un control de 30% a todos los lotes de limón y pomelo procedentes de Turquía e importados en territorio comunitario. Esta medida se ha adoptado una vez que AILIMPO lo solicitó hace unas semanas como consecuencia del elevado número de lotes de estos productos en los que se habían detectado pesticidas superando los CDMR comunitarios durante la campaña pasada. De esta manera, el porcentaje de control pasa del 10 al 30% en el caso de los pomelos y del 20 al 30% en los limones. Esta medida que entrará en vigor a principio de enero supondrá que durante seis meses, tres de cada diez camiones de limones y pomelos turcos que entran en la Unión Europea deberán estar sometidos a controles estrictos de frontera, incluyendo análisis de pesticidas. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Nuestro ADN agro. Estar dentro. Ser uno más. Estar juntos. Conocer. Investigar. Compartir. Y escuchar. A nuestro campo. Titulares